Cancionero litúrgico Manuel López. Puede bajarlo gratuito en YouTube con 200 cantos para misa católica. Cada uno de ellos con un tutorial que le enseñará cómo cantarlo y cuáles son los tonos. Veamos cuaresma número 84. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante. Porque inclina su oído hacia mí el día en que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Me envolvían redes de muerte. Caí en tristeza y angustia. Invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. Caminaré en presencia del Señor. Y se repite. Caminaré en presencia del Señor. Ok. Mi menor. Mi menor. La mayor. Do mayor. Re mayor. Mi menor. Se repite. Mi menor. La mayor. La mayor. La mayor. Do mayor. Re mayor. Mi menor. Mi menor. Re mayor. Sol mayor. Mi menor. Si séptima. Mi menor. La mayor. La mayor. La mayor. Si séptima. Y se repite. Que el Señor lo bendiga. No.